La reina Leticia ha perdido el broche en medio del acto y don Felipe ha sido el encargado de devolvérselo. Los reyes llegaban a la plaza de la Armiría del Palacio Real pasadas las 12 de la mañana. Don Felipe y doña Leticia eran recibidos por Pedro Sánchez quien les acompañaba hasta el centro de la plaza donde se había colocado una tribuna desde donde han dado inicio a la ceremonia ecuestre. Ha sido en este momento cuando la reina se ha colocado bien la chaqueta de pelo que llevaba y ha visto como el broche que decoraba la solapa del vestido caía al suelo. Inmediatamente, don Felipe lo recuperaba y se lo devolvía a su mujer quien lo ocultaba en sus manos durante toda la ceremonia. Ha sido fuera de cámaras cuando la reina se lo ha vuelto a colocar ya que en el salón de columnas lo lucía como si nada hubiera pasado. La pieza en cuestión pertenece al joyero real de la familia Borbón y es una de las joyas más importantes. Se trata de un broche compuesto por una perla de color gris rodeada de brillantes que doña Leticia estrenó en la Pascua Militar de 2019. Este momento ha recordado de manera inevitable al pasado mes de noviembre cuando su bolso terminó por el suelo dejando al descubierto sus infalibles. Las sorpresas no se han quedado ahí. Nada más aparecer, nos hemos percatado del nuevo pendiente que lucía doña Leticia en su oreja izquierda. La reina ha aprovechado estos días de vacaciones para hacerse un piercing, un pequeño brillante que combinaba a la perfección con los aros de vigar y habrán seguido sus hijas sus pasos. Gracias. 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 Gracias.